Le agradezco enormemente que el titular de Protección Civil Municipal en el Ayuntamiento de Tijuana, Bernardo Villegas, nos tome la llamada. Bernardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Un gusto saludarte y saludar a tu público. Gracias. Pues el tema de temas en todo el hemisferio norte del planeta, Bernardo, tú lo sabes perfectamente, pues es esta ola de calor. Lamentablemente también nos hemos enfrentado y seguramente tú también en el ámbito de tu responsabilidad a la desinformación, a las fake news. Pero pues vamos por partes, vamos por partes. De entrada, ¿qué previsiones podemos platicarle al público en tanto a lo que viene con esta ola de calor que estamos viviendo? Ok, David. Comentarles, mira, la ciudad de Tijuana, sabemos, ¿no? En esta temporada de verano hay ciertos días que podemos llegar a tener temperaturas altas. Sin embargo, pues no comparadas como en algunas partes del estado, ¿no? Como en el caso de Mexicali. En Tijuana, en el pronóstico que tenemos, por lo menos el extendido, podemos llegar este fin de semana alrededor de los 29 grados en algunas zonas de la ciudad, con máximas de 30, ¿no? Sobre todo y mínimas de 16 o 18, perdón. Entonces, la ciudad tiene, de cierta manera, pues estos climas para el lado de la costa, muchas veces la situación es de 23, 24 grados y sabemos que para el lado de este es un poquito más. O sea, no, afortunadamente no, no hemos tenido temperaturas mayores a 30, 35 grados. Sin embargo, pues puede todavía, todavía estamos en temporada y que podamos tener estos tipos de calor, ¿no? Oye, y como bien decías, pues nada que ver con lo que se vive en Tecate, aunque la parte más severa es, sin duda, Mexicali, donde pues lamentablemente hemos tenido que reportar, Bernardo, también lo sabes, muertes por golpe de calor. En los pronósticos extendidos, ¿hay alguna observación de que pudieran subir malas temperaturas para Tijuana? Digo, ya hemos estado platicando con el público que los pronósticos extendidos siempre hay que tomarlos con cautela porque siempre hay ajustes, pero ¿hay algo que nos pudieras comentar de ello? Mira, hasta el momento, normalmente, Producción Civil monitorea sobre todo el pronóstico semana a semana. Nosotros emitimos un comunicado los días lunes por la mañana y los días jueves por la mañana para cubrir toda la semana. Si detectamos alguna, en este caso, alguna temperatura alta en estos pronósticos, inmediatamente pues emitimos recomendaciones, ¿no? Sobre todo, hasta ahorita no hemos tenido, digo, estos cambios bruscos de temperatura que nos haya llevado a los 35 grados. Sin embargo, como te comento, las partes, como bien dices tú, la parte de Tecate o la parte más pegada al lado este, pues sí puede llegar a subir esas temperaturas. Digo, vamos a estar comunicándonos parte de nosotros, sí es importante decirle a la comunidad que revise las páginas oficiales, sobre todo pues para evitar esta parte, ¿no?, la desinformación. Sí, que sin duda es un temazo, pero Producción Civil tiene hasta su propio Facebook, ¿no? Ahí creo que no hay pierde. Así es, Facebook y páginas del ayuntamiento y páginas ahí de Producción Civil. Oye, y hablando de las recomendaciones, para cómo está el calor en estos momentos, ¿qué le podremos decir a la ciudadanía que puede hacer ante estas temperaturas? ¿Cuáles serían, digamos, las principales observaciones para cuidarnos? Bueno, bien importante, ¿no?, sobre todo en recomendaciones, evitar hacer actividades físicas, sobre todo en las horas que tenemos más temperatura, que puede ser entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Salir con ropa adecuada, mantenerse bien hidratados, es muy importante no nada más tomar agua cuando ya tenemos el calor, cuando ya salimos de casa y no están tomando agua antes. También recomendamos salir con bloqueadores solares, pues sabemos que también puede haber afectaciones en la piel por la exposición. Y muy, muy importante, David, pues no dejar mascotas ni niños dentro de los vehículos, ¿no?, porque, digo, ha habido algunos incidentes, afortunadamente nada grave ahorita en la ciudad, pero sí es importante no dejarlos porque esto puede generar una afectación, ¿no? Claro, por supuesto, y es peligrosísimo eso que comentas, Bernardo, el asunto de que alguien se quede en un automóvil con la luz del sol, más un niño, una persona de tercera edad, un animalito, fallecen, pero en cuestión de minutitos, por favor, tenga mucho cuidado con ello. Oye, Bernardo, el otro tema que viene de la mano con las altas temperaturas, aunque no es de tu responsabilidad directa, evidentemente se coordinan y trabajan siempre de la mano con, por ejemplo, los bomberos. ¿Cómo han vivido el tema de los incendios, el tema de también, pues, todo este asunto que cada vez que llega la temporada de calor nos encontramos de que se incendien los pastizales o los terrenos abandonados en las casas? ¿Hay algún dato que nos pudieras compartir de eso? Sí, mira, de hecho, el Departamento de Bomberos, digo, y con la especial relación que tenemos con ellos, nos ha comentado que han tenido bastantes incendios, sobre todo de pastizal. Muchos de ellos han sido por la crema de basura o algunos por el descuido, a lo mejor, de poner algún asador cerca de la parte donde se encuentra pastizal. Hay factores que favorecen a que haya más probabilidad de que se pueda incendiar, en este caso, el pasto, y uno de ellos es que tengamos temperaturas de 30 grados, que tengamos velocidad de viento mayor a 30 grados, y que tengamos una humedad relativa que puede ser por debajo de 30. Esos tres factores favorecen a que cualquier pastizal que se encuentre en la ciudad se seque de forma inmediata y que pueda incendiarse hasta con una colilla de cigarro. Digo, lo que sí recomendamos también, pues, es importante limpiar tu terreno. Si vives en alguna pendiente, hay más o más, este, pues, favorece más que pueda afectarse tu vivienda. Entonces, limpiar una parte de la pendiente, por lo menos unos tres metros, seis metros, si se lo permite, evitar arrojar basura, si vives en una parte plana, sobre todo para el lado oeste de la ciudad donde haya más vegetación, con limpiar por lo menos 15 metros alrededor. Esto evita que, en caso de que haya algún incendio de este tipo, pues, pueda generar alguna afectación hacia tu vivienda, ¿no? Y sobre todo, pues, seguir las recomendaciones que da también el Departamento de Bomberos. Entonces, está dentro de su reglamento que está prohibido hacer la quema de basura. Sin embargo, pues, la gente a veces no lo toma en conciencia, ¿no? Oye, dos preguntas más, o sea, dos temas adicionales aprovechando, Bernardo. Estamos platicando esta mañana con Bernardo Villegas, el titular de Protección Civil Municipal en el Ayuntamiento de Tijuana. El primero, el de las playas y las presas, que son cosas distintas, pero que van de la mano. Y te lo digo porque, pues, está, por un lado, el asunto de las playas, que de repente están cerradas por la contaminación y eso. ¿Qué está pasando con ello? Y evidentemente, esta recomendación que siempre reiteramos de que las presas, los vasos de la presa no son para nadar, aunque haga mucho calor, es muy peligroso, Bernardo. Sí, David, mira, en el caso de las playas, la Secretaría de Salud es quien se encarga de emitir el comunicado de cierre, y lo hace también en coordinación con bomberos, con la parte de salvavidas, para avisar a la población. Muchas veces, pues, tomamos a la ligera el hecho de que hay una playa cerrada, como en el caso de la que tenemos aquí en Tijuana, pero es tomar con conciencia esa parte, porque se encuentra, pues, digo, las autoridades de salud están diciendo que se encuentran con afectaciones que pudiera llegar a generarles algún tipo de lesión en la piel o alguna enfermedad a las personas que ingresen. Es importante no hacerlo. Seguir las medidas de seguridad que se encuentran en las playas. Muchas de las veces los salvavidas se acercan a dar esas recomendaciones o esas prevenciones, pero la gente, pues, no hace caso, ¿no? Si la gente se mete o está ingresando bebidas alcohólicas en el lugar, pues, puede suceder también que tengan algún accidente. Y en el caso de las presas, como bien comentas, desafortunadamente en este año ya ha habido dos decesos en las presas de personas que han ingresado a la presa. Las presas no son lugares para recreación, me refiero a meterse al agua, ya que tienen mucho riesgo por el tipo de fango y, sobre todo, por el tipo de nivel que puede llegar a tener si alguien se ingresa a esos lugares. Y bien importante comentar, David, que esos lugares también no están supervisados por alguien, por un salvavidas, ¿no? Si alguien acude a alguna presa, es importante decirles que no ingrese a ellas, que tome muchas precauciones, porque, te digo, ya ha habido, desafortunadamente, alguna afectación, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, y para cerrar, ¿qué pronósticos hay para fin de año y principios del otro? Porque hay mucha confusión respecto al fenómeno del niño, al fenómeno de la niña. De repente, por ahí estaban diciendo que a lo mejor vendrían lluvias muy fuertes una vez más para finales de este año, principios del 2024. ¿Ya hay alguna previsión respecto a estos fenómenos? Bueno, en los últimos pronósticos que revisamos, nosotros normalmente revisamos los pronósticos que genera la NOA y con agua por el lado de México, sí se encuentra un fenómeno del niño desarrollándose. Es importante comentarles, el fenómeno de la niña duró tres años, y ahora viene un periodo de fenómeno del niño. Este fenómeno se ve caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico, generando más humedad, que puede traer sobre todo para la parte norte, donde nos encontramos nosotros, pues intensidad y lluvias un poquito más fuertes. Sí nos han comentado, de hecho, la parte del análisis que se ha hecho ahí con los modelos, que ellos contemplan que puede haber un niño un poco más intenso, ¿no? Pero todavía, como bien son pronósticos, pues estaremos monitoreando y informando a la población cualquier cambio importante que se genere. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Y Bernardo, aquí los micrófonos abiertos para cualquier asunto que fuera importante compartir con la ciudadanía. ¿Algo que compartir, algo para cerrar antes de despedirnos? Sí, mira, sobre todo que la población identifique la parte que nos encontramos en esta temporada de verano y calor. Identificar inmediatamente cuándo podemos llegar a tener alguna deshidratación, sobre todo en alguna persona. Es importante decirles que normalmente cuando hay signos de deshidratación, pues puede haber náuseas, puede haber fatiga excesiva. Sin embargo, el tratamiento podemos darlo nosotros. El tratamiento básico, pues principalmente llevar a la persona a un lugar fresco, enfriar su cuerpo. ¿A qué se refiere con esto? Pues puedes colocar un trapo alrededor de su cuello húmedo, y sobre todo en las partes, en las ingles, en las axilas, para poder reducir esa temperatura. Y también identificar que si hay algún golpe de calor, pues eso se presenta, inmediatamente puede ser desorientación, puede estar la piel seca, ya no suda la persona, y sobre todo puede tener hasta convulsiones. Y aquí es donde sí tenemos que tomar acciones inmediatas. Inmediatamente llevarlo a un lugar seco o a un lugar aislado con sombra, y es importante llamar al número de emergencias 911. Y sí, pero excelentes recomendaciones. Bernardo, te agradezco enormemente este tiempo, que tengas un excelente viernes, y pues nos escuchamos muy pronto. Muy buenos días. Buen día, David. Un saludo a todos. Gracias. Es Bernardo Villegas, el titular de Protección Civil Municipal en el Ayuntamiento de Tijuana. Gracias.